A ver si yo no quiero matar a nadie The kid is back, pero Están desesperados por morir Escúchela, así Caminas por la noche, los de aquí te desconocen Yo, yo Si te pones bravo, tengo lo que estás buscando Yeah, yeah Saco mucho la boca, seguro que es en la coce Mi gente no está jugando Nosotros la vivimos sin verdad y contrabando La muerte te está abusando Si no me alteran, tengo la que ataca las velas Así no más, prendan velas Que otros seres va al cabo de todo, se enteran Enemies como al tierra Tengo enemies y tengo friends Tengo un amigo que tiene un Benz Y tengo una puta que te da un French No cantes de lo que no vives Y ya me conozco, es una mentira Tienen armas, son rifles de fantasía Que le jagan seguro lo que tú dices Los míos no la fijan, te enfrían y te confían La gente nunca se entera Que ha mentido casi en toda su carrera No mata nada No mata nada, no funda de piedras Ellos le temen a la luna llena Y yo los mato sin piedras Los míos no se desesperen Prendan velas Que otros seres va al cabo de todo Se enteran Enemies como al tierra Se la descarguen la fe Si dices que tienes un arma Pues yo tengo tres Uno pa' el estrés No cuento hasta diez Vi la oportunidad y disparé Y ya me conozco, es una mentira Tienen armas, son rifles de fantasía Que le jagan seguro lo que tú dices Los míos no la fijan, te enfrían y te confían La gente nunca se entera Que ha mentido casi en toda su carrera No mata nada, no funda de piedras Ellos le temen a la luna llena Y yo los mato sin piedras Loco, no se desesperen Municiones sobran por si quieren Me tiran mil veces, pero a mí nunca me llegan ¿Qué es lo que quieren? Que mis perros se desesperen Y salgamos a buscarnos para ver cómo se mueren Se aplica mucho la boca, seguro que se la cosen Mi gente no está jugando Nosotros la vivimos en verdad de contrabando La muerte te está abusando Si me alteran, tengo la que ataca ya de veras Asesino más, prendan velas Que otros ceroes va al cabo de todo Se enteran, enemys como antierras Se la descarguen la fe Si dices que tienes un arma, pues yo tengo tres Uno pa' el estrés, no cuento hasta diez Vi la oportunidad y disparé Mi hijo en la calle no te necesita Marihuana es lo que el cuerpo necesita Sus amenazas a mí pa' nada me agitan Quería guirrear conmigo y su cora ya lo palpita Seguen hablando de mí, la verdad yo no entiendo por qué yo les duele Ocúpate más de lo tuyo que si no te compro lo que tú me debes El miedo no existe en mi mente, ustedes mienten como se atreven El día de hoy salgo armado, a ver qué sucede Y tengo ganas de descargarla sin miedo ¿Cómo van a matarme si no cargan fierro? Yo los conozco a ustedes y no son sinceros Un saludo a los de cana, pronto nos vemos mis perros Se abre mucho la boca, seguro que hacen la cosa Ni mi gente no está jugando, no está jugando Nosotros la vivimos en verdad de contrabando La muerte te está buceando Me alteran, tengo la que ataca ya de veras Haciendo más, prendan velas Que otros seres va al cabo de todo se enteran Enemies con mantiras Te quiero esperar Te quiero esperar Puse el hace Bad boy, killa Siento en la merca, muchacho Snap pelo Clyde, magnífico NW No te quiero So Supongo cero Chao.